¡SERGIO COMPI! ¡Vuelco a tu habitación deseada! Con consolas, ordenadores, videojuegos, etc. Hoy exclusivamente vamos a hablar de PlayStation 4 Pro. ¿Vale? ¡Dentro vídeo, no os vayáis! Va a quedar de lujo. ¡Dentro vídeo! ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Suscríbete! ¡Hang on! ¡I'll be right there! Pero va a aparecer un primer capítulo, ¿vale? Fijaros, fijaros. ¡Ya! ¡No está! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Sergio Compi. Gracias. 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 Gracias.